En este vídeo vas a conocer a las personas más ricas del mundo desde el año 2009 hasta el año 2020. ¡No te lo pierdas! ¡Hola, hola, traders! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, hombres? Soy Pablo Martínez, uno de los miembros del equipo de TradingZero.com. Ya sabéis que tenéis un curso de trading completamente gratuito y que somos el único canal de YouTube que hace trading en directo. Todos los días hacemos directos de 9 de la mañana a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Podéis acceder de forma gratuita a los directos en este canal de YouTube y aprenderéis trading de acciones americanas, que es lo que hacemos todos los días con más de 300 traders que se conectan. Te invito a esos directos y, por supuesto, a que te suscribas a este canal, dándole aquí abajo a suscribir y activando la campanita. ¡Bienvenido al primer vídeo de una nueva serie de este canal que se va a llamar Top Ranks del Mundo! Aquí vamos a compartir presentaciones de series históricas de cosas interesantes. Por ejemplo, las personas más ricas del mundo desde hace 10 años hasta ahora o hace 20 años hasta ahora. ¿Cuáles han sido las marcas de móviles más importantes y cómo han ido evolucionando y cómo unas han ido superando a otras? Hay un montón de series históricas que podemos compartir. Me encanta este tipo de contenido. Espero que a vosotros también, que lo apoyéis con un like y, por supuesto, que os suscribáis al canal, porque además de aprender trading, vamos a conocer datos interesantes. Por ejemplo, las compañías con más capitalización, cómo han ido evolucionando, cómo han ido superando esas nuevas compañías emergentes a las tradicionales del sector industria tradicional. Son cosas muy interesantes y espero, espero que apoyéis este vídeo porque así haremos más vídeos de este tipo. Bueno, me voy a callar ya un mes y vamos a comenzar a ver la primera presentación de esta serie histórica de Top Ranks, que son las 10 personas más ricas del mundo desde el año 2009. Voy a hacer un poco más pequeño para que lo podáis ver bien y vamos a darle candela al asunto. Bueno, empezamos el año 2009 con nuestro querido Bill Gates. Ahí está el tío amasando una fortuna de 43.000 millones de dólares. Madre mía, en el año 2009 está Bill Gates posicionado. Carlos Slim le pisa los talones con 49.000 millones de dólares. Y Warren Buffett, nuestro queridísimo Warren Buffett, está en tercera posición con 47.000. Carlos Slim adquiere un peso importante a partir de 2010 por sus inversiones, sobre todo en compañías de telecomunicaciones en Latinoamérica, en México, por supuesto, otras inversiones también en todo el mundo. Y adquiere un papel importante desde el año 2009, finales de 2009, hasta el 2013, creo, recordad más o menos. Veis, ya en 2011 se empieza a estancar un poco con 73.000 millones de dólares. Bill Gates ya empieza a recuperar un poco más, empieza a crecer, está en segundo puesto. Warren Buffett, sin embargo, está en 46.000 millones, me parece relativamente poco, sinceramente. Nuestro querido Amancio Ortega, el único español que hay en este top 10, ya en 2012 empieza a amasar una fortuna de 38.000 millones de dólares. Ahí está Warren Buffett, en tercera posición. Amancio Ortega subiendo ya a cuarta posición. Carlos Slim se mantiene todavía en primera posición en el 2012 con 71.000 millones de dólares. Bill Gates le pisa los talones. Todavía faltan por entrar aquí actores importantes de este top, que ahora después veréis. Carlos Slim ya a partir de 2012 empieza a crecer a menos velocidad y a decrecer en cuanto a su fortuna, mientras que Bill Gates va a tope. Está viendo el gráfico cómo va evolucionando. Amancio Ortega se mantiene en tercera posición. Va a ser superado dentro de poco por Warren Buffett. Y ya Bill Gates coge la delantera. Coge la delantera con 75.000 millones de dólares en el año 2013. Se mantiene en el año 2014. El resto de actores son más o menos conocidos. Pero a partir del año 2016 va a entrar en juego un actor importante. Bill Gates se mantiene. Todavía Bill Gates, Carlos Slim, Warren Buffett y Amancio Ortega. Son los cuatro primeros puestos. Bill Gates liderando con 80.000, casi 80.000 millones de dólares. Y es ahora, en 2016, a mediados de 2016, cuando entra en juego un actor importante, que es Mark Zuckerberg y Jeff Bezos. Ojo, cuidado con Mark Zuckerberg en 2015-2016. Mirad cómo escala, 53.000 millones. Pero ojo, no os perdáis a Jeff Bezos. Mirad qué velocidad, qué aceleración de fortuna. Bill Gates está en 81.000 millones ya, creciendo a un ritmo lento desde el año 2014. Y aquí está Jeff Bezos, el CEO y fundador de Amazon, con 68.000 millones en 2016. En 2016, amasaba una fortuna, 2017, de 70.000 millones, 80.000 millones de dólares, 10 pesos, como escala posiciones. En 2017. En 2000, a mediados de 2017, ya se pone en primera posición, amasando una fortuna de 105.000 millones de dólares. Bill Gates se queda en 89.000, Warren Buffett en tercera posición, Mark Zuckerberg en quinta posición, con 68.000. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, llega a acumular 140.000 millones de dólares en el año 2020. Mirad cómo crece, a qué velocidad crece la fortuna de Jeff Bezos. Increíble, increíble, es increíble, sigue en 2019 y ya se queda a finales de 2019 con 131.000 millones de dólares. Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Bernard Arnault, Carlos Slim y Amancio Ortega. Son los lieres. Luego está Larry Ellison. Se ha ido un poco la presentación. Termina con Larry Ellison. Y, a ver, ahí está. Larry Ellison, Mark Zuckerberg se queda en octava posición con 62.000. Mitchell Bloomberg y Larry Page de Google. Mitchell Bloomberg con 55.000 millones. Esta es la clasificación del top 10 desde el año 2009 hasta el año 2020. La verdad es que es alucinante ver estas fortunas, ¿no? Me parece algo alucinante. Y más interesante es todavía ver cómo han ido evolucionando. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Espero que lo apoyéis con un montón de likes aquí, 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 aquí abajo porque eso hará que Harem hagamos más vídeos de este tipo. Y, por supuesto, si eres nuevo, te doy la bienvenida al canal y te invito a que aprendas trading con nosotros todos los días en directo en este canal de YouTube de 9 de la mañana a 11 de la mañana hora local de Nueva York. Y, por supuesto, recuerda que tienes un curso gratuito en tradingcero.com. Un curso completamente gratuito. No cobramos por nada ninguno de los servicios que ofrecemos en este canal. Traders, espero que os haya gustado este vídeo, que apoyéis el canal y, por supuesto, que te suscribas si no te has suscrito todavía. Un abrazo muy fuerte. ¡Chao, chao! Un abrazo muy fuerte.